En 1492, cuando Cristóbal Colón desembarcó en América, el almirante redactó una bitácora en la que describía los sitios y comunidades que encontró a su paso por este continente. Manuscrito, que hasta la fecha se encuentra desaparecido. Sin embargo, se conoce su contenido gracias a las copias que hicieron de él, Fray Bartolomé de las Casas y Hernando Colón. El antropólogo e historiador Christian Duberger propone releer esta bitácora que retoma en su libro diario de a bordo como un documento jurídico. Lo novedoso es un texto muy serio que describe esas tierras como extensión territorial de España. Y eso no se puede explicar si no postulamos un viaje anterior, un viaje de descubrimiento anterior y Colón no sería el descubridor, sino un agente de España para hacer el viaje de toma de posesión. Ninguna mención de que está en Asia y que pensaba, etc. Todo lo que sea, la visión romántica de un Colón que piensa desembarcar en Asia, eso es absolutamente falso. Lo vemos ir, conoce el camino, sabe dónde desembarcar, sabe exactamente qué hacer y redacta este diario de a bordo como un documento notariado, como un documento jurídico para asentar la toma de posesión de España sobre esas islas y finalmente sobre América. Tuberger pretende eliminar la dimensión mítica de la figura del conquistador español y de la conquista. Colón no fue realmente un excelente diplomático, fue un hombre que no tenía la preparación para encontrar lo que encontró, entonces se pasó mal. Y la verdad es que la aventura humana de Colón fue un fracaso, su manera de tratar a los indígenas, etc. Y la otra realidad, en este caso, creo que es la realidad de una corona española que manipula el contexto y que negocia de manera secreta con Portugal para evitar una guerra. Normalmente, el Atlántico pertenece a los portugueses y el viaje de Colón es una especie de declaración de guerra al Portugal o al equilibrio de los poderes. Cristóbal Colón, diario de a bordo, es una publicación de Ediciones Taurus. Noticias 22, Karen Rivera.